Los mercados internacionales están viviendo un auténtico lunes negro. La causa no es otra que el temor a que la economía estadounidense entre en recesión, pese al programa de ayudas presentado el viernes por el gobierno de Estados Unidos. Las fuertes pérdidas registradas hoy al cierre de los mercados bursátiles de Asia han arrastrado a las bolsas europeas, que han abierto con caídas generalizadas. Centrándonos en nuestro país, el parque español se ha contagiado del pesimismo del resto de los mercados internacionales. La bolsa de Madrid perdía a mediodía más de un 4% y se aproximaba el soporte de los 13.000 puntos, su cota más baja desde octubre de 2006.